Estamos ya en el capítulo séptimo de este sermón de la montaña. Recordemos que estamos leyendo el Evangelio de Mateo y comenzamos leyendo el Evangelio con este sermón de la montaña que es capítulos 5, 6 y 7. Comenzamos la lectura del capítulo séptimo, es decir, ya hemos recorrido ya dos capítulos de este sermón de la montaña. Y en una u otra manera son las instrucciones que Jesús le está dando instrucciones de comportamiento que Jesús les está dando referente, por supuesto, también a los primeros cristianos. Es decir, también a nosotros como discípulos de Jesús. Bien. En este proceso de formar la comunidad hoy quisiera que pudiéramos meditar como en dos aspectos. El primer aspecto, ¿cuál es la actitud? Y el segundo, ¿qué se siembra? ¿Cuál es la actitud? Y segundo, ¿qué se siembra? Entonces el Evangelio nos dice, no juzguéis y no os juzgarán, porque os van a juzgar como juzguen vosotros. Y la medida que uséis la usarán con vosotros. ¿Qué es lo que sucede? Uno en la vida se puede encontrar a personas que su actitud es una crítica sistemática. Es decir, ¿siempre están qué? Criticando, 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 criticando. Y critican, por supuesto, al hermano. Y critica sistemática. O sea, hago un paréntesis. Esto no significa que uno no pierda objetividad. Que uno no tenga objetividad, perdón. Para lanzar un juicio, uno debe tener objetividad. No hay cosa más peligrosa que un desubicado con iniciativa. Entonces, eso es muy peligroso. Pero uno tiene que tener objetividad también en el juicio. Pues digo, este pasaje no significa que vaya en contra de la objetividad en el juicio. Yo debo tener juicio. Pues digo, no hay cosa más peligrosa que un desubicado. Que no tiene juicio. Bien, entonces cierro el paréntesis. Pero entonces uno en la vida se encuentra con personas que es una criticadera. Sistemática. Sistemática. Y cuando se cae en la criticadera sistemática, se pierde objetividad. Se pierde sensatez. Se pierde objetividad y se pierde sensatez. Y esa actitud lo que lleva es a que, en vez de contribuir a la construcción, destruimos. Destruimos. Y entonces, la palabra de Dios dice que de vuestros labios no salga, San Pablo, que de vuestros labios no salga, sino únicamente palabra. Para la que, para la mutuadificación. Y lo que hacemos nosotros con esa crítica sistemática es que es deteriorar. Es deteriorar al otro. Entonces, primero, estamos en el primer gran aspecto. Le dije, ¿cómo es nuestra actitud? Este primer gran aspecto, entonces les decía, primero, que uno se puede encontrar con personas que sistemáticamente son criticadoras. Y pierden, ¿y pierden qué objetividad y sensatez en el juicio? Segundo, esa crítica sistemática no lleva a la construcción, sino que lleva a deteriorar. ¿Y deteriorar qué? Pues la convivencia. ¿Deteriorar qué? La reputación del otro. Y es curioso que la gente dice, no es que yo sea chismosa, no es que yo esté criticando, pero y se arriegan, pues me critico. Y eso es regio. Entonces, su comentario, como perdió objetividad, lo que hace es deteriorar. Deteriora. Tercera cosita. Pero hay algo, hay dos cosas más detrás de fondo. Tercera cosita es, deja mucho de qué hablar de usted. Deja mucho de qué hablar. Porque cuando usted habla del otro a alguien, ese alguien puede decir, ¿y qué puede ir a hablar de mí? Deja mucho qué decir de usted. Pero una cuarta cosita. Todo eso que yo les he dicho, la crítica sistemática, en vez de construir, deteriora, deja muy mal parqueado, por supuesto, al otro, y entonces se queda usted muy mal parqueado. La pregunta es, ¿todo eso a qué corresponde? Es decir, ¿es respuesta de qué tipo de corazón? ¿Qué corazón es el que usted tiene, el que el ser humano puede tener? ¿Que lo lleva a qué? A esa actitud. ¿Qué hay dentro de ese corazón? ¿Que lo está llevando a qué? ¿A esa actitud? ¿Que lo está llevando a qué? Pues a esa manera de ser. ¿Qué hay? Una persona inconforme consigo misma, que lo único que debe es inconformidad, es decir, se proyecta. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que tiene ese corazón? No sé si me estoy haciendo entender. Y yo creo que ese es un problema, hoy en nuestra sociedad. Y entonces uno piensa que con hablar del otro, uno sale bien librado. Al contrario, yo repito, usted queda muy mal parqueado. Deja mucho de qué decir de usted. Pero la pregunta estaría, ¿y cómo es que funciona su corazón? ¿Cómo es que usted está funcionando en la vida? ¿Cómo? Un corazón resentido. Un corazón que lo único que tiene es odio, envidia. Porque es que eso no es gratiniano. Eso no es gratiniano. Pero sentimiento, ¿qué hay? ¿Qué hay que lleve a ese ser humano a orar de esa manera? ¿Qué hay? Pensemos. Yo sí creo que, que, por lo digo, uno debe ser objetivo en el juicio. Una cosa es que sea un objetivo en el juicio. Y otra cosa es que uno sea un crítico sistemático. O un crítico sistemático. Y en últimas, lo que estoy tratando de decir es, ¿cuál es el corazón que tiene esa persona? O cómo ha construido su corazón que lo lleva a esa manera de ser y de obrar. Pobrecita esa persona. La verdad, pobrecita esa persona. Bien. Pero segundo gran aspecto, segundo gran aspecto, ¿qué sembramos? ¿Qué sembramos? Porque lo que ustedes y yo sembremos, eso vamos a recoger. Y si uno es implacable con el otro, eso es lo que está sembrando. Eso es lo que está sembrando. Y tarde o que temprano, eso se revierte contra usted. Por eso el texto decía, no juzguéis y no se juzguéis juzgados. Porque os van a juzgar como juzguéis vosotros. Es decir, lo que usted siembre, eso se va a revertir contra usted. Entonces, no es solo que yo tenga esa crítica, no es solo que yo esté denigrando del otro, sino que eso se puede, se puede, no, se va a revertir contra mí. Tarde o que temprano, porque lo que a uno siembra, mañana eso cosecha. Mañana eso cosechará. No es solo que el Señor tenga en cuenta toda esta realidad, no es solo eso. Sino que es la vida misma la que a veces se encarga de cobrárselas a uno. La vida misma. Yo creo que lo que nos está planteando Jesús, y ya termino con esto, es, revisémonos. Revisemos el corazón. ¿Cómo estoy funcionando yo? ¿Qué es lo que yo he ido construyendo? ¿Qué es lo que yo he ido armando? ¿Cómo he ido armando mi corazón? Y no es justificarlo. Yo creo que hay un momento en la existencia que yo tengo que confrontarme con el amor de Dios, que yo tengo que confrontarme con la misericordia de Dios, y frente a esa misericordia, decir, bueno, ¿y yo cómo he funcionado respecto a este tema? Yo ayer decía en la Eucaristía de la Humilidad, yo decía, mire, nosotros, hay un momento dado, en que tenemos que hacer ese pare, y pensar en últimas cómo estoy edificando mi vida. Hay un momento dado en que yo debo confrontarme. Y si yo digo que Jesús es el Señor en mi vida, pues en mi obrar lo tengo que demostrar. En mi obrar, en mi cotidianidad. Desarmemos el corazón. Desarmemos. Lo que voy a decir, para no entrar en detalles, eso no sucede en nuestro país, gracias a Dios, eso sucede por allá en la China, por allá, a alguien lejos. Pero a veces en las empresas, ¡qué mano de chismes! Y el uno habla del otro, y rajan del jefe, y el jefe raja del subalterno. ¡Eso es terrible! ¡Le quitan la honra al que sea! Y no nos damos cuenta, que hoy le digo, la pregunta es, ¿cuál es el corazón que está llevando a eso? Y no nos damos cuenta, que eso, tarde o que temprano, se revierte contra nosotros. Porque la medida que yo use, la usarán también conmigo. Y si yo fui inmisericordia, también serán inmisericordias conmigo. Eso es así. Si yo practiqué la misericordia, también la practicarán conmigo. Pues que el amor de Dios hoy toque nuestro corazón, y nos lleve a nosotros, a replantear nuestra postura en la vida. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Señor Jesús, tu amor ha sido derramado en nuestros corazones. Tú nos amas infinitamente. Siempre nos has amado. Ayúdanos a dar testimonio de tu amor en nuestros corazones. Transfórmanos el corazón. Transfórmanos el corazón. Desmóntate todo aquello que nosotros hemos ido armando y que nos lleva a veces a hacer juicios implacables contra el otro. Que nos lleva a veces a desacreditar a los demás. Señor Jesús, transforma nuestra vida. No permitas que de nuestros labios salga palabras desedificantes. Corrígenos el corazón, Señor. Corrígenos la vida. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría en el obrar. Danos sabiduría en el actual. Que tu gracia siempre nos acompañe. Que tu gracia nos dé la luz necesaria. Bendice esta semana. Bendice el trabajo, la oficina, los proyectos, los negocios, el hogar, nuestras familias, Señor. Les colocamos en tus manos para que tú te glorifiques. Ayúdanos, Señor. Muéstranos el camino. Bendito seas, Jesús. Gracias. Porque sabemos que siempre estarás con nosotros y podemos confiar en ti. Saber que siempre estarás a nuestro lado. Por eso, Señor, en esta semana ayúdanos a reflejarte con nuestras palabras, con nuestras actitudes, con nuestros gestos hacia los demás. Déjanos portarte correctamente, Señor Jesús. Ayúdanos. Porque solo en ti confiamos. Solo en ti esperamos, Señor Jesús. ayúdanos a sembrar correctamente, para cosechar correctamente. Ayúdanos a sembrar misericordia, para cosechar misericordia. transformanos en el corazón. Transformanos en el corazón. paraides de verdad. No hay tiempo quetremente, piper, move en caja en la cuarta. Entonces lo estés,